Una ciudad violenta donde se llora a niños y adultos. Una ciudad con familias que sufren por la drogadicción. Es una ciudad necesitada de Dios. En julio nos vamos a tomar la ciudad. Acompáñanos a transformar vidas e impactar corazones. Acércate al punto de encuentro e inscribe el barrio que quieres impactar. Mayor información en el 444-1737.